¿Qué pasó? Pues mira, así está todo el tiempo. ¿Qué te pasa, mamá? Ay, nada, hijo. Nada que no vaya a superar. Por algo que le sacó. Varias lágrimas. Sí, es importante. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas cuando estrenamos la alberca en la casa de Yautepec? Yo creo que tendrías como unos cinco años, tal vez. Tu papá estaba feliz. Feliz y te había comprado una gran pelota roja y te la aventó al agua. Tú te tiraste tras ella. Y empezaste a nadar. Queriendo atraparla. Pero entre más te acercabas a ella, tú mismo la empujabas con tus manos. Y no entendías por qué nunca llegabas a ella. ¿No te acuerdas, hijo? No, no me acuerdo. Pero casi, casi te entiendo. ¿Qué pasa? Así siento que estoy persiguiendo yo la felicidad. Como cuando tú nadabas detrás de tu pelota. Sin lograr alcanzarla nunca. Entre más me acerco a Andrés, más se vuelve esquiva, más se me escapa. Estuve a punto de ser completamente feliz. Por lo menos así lo creí. Y ahorita... Voy a convertirme en la mujer más desdichada del mundo. No, mamá. Mamá, eso no es cierto. Eso no puede ser así. A ver, ¿qué pasa? Jerónimo me corrió de su casa. De buena manera, no así. Pero finalmente la forma que importa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer ni me digas qué fue lo que pasó, porque más o menos me lo puedo imaginar. No, no puede ser eso, mamá. Y lo... Y menos que estés así. Que me digas que vas a ser completamente desdichada cuando me tienes a mí. Cuando tienes a Diego, tienes a mamalena, tienes a Consuelo. Nos tienes a nosotros para lo que necesites. Tienes razón, mi amor. No estoy sola, los tengo a ustedes. Esto es mamalena, estoy en la escalera. Mi mamá... está esperando saber... qué pasa aquí. Aquí. Dentro de mí. Tú sabes... que ella es una mujer que puede percibir el olor del dolor. Sí, mamá. Pero yo creo que no nada más ella está esperando lo que pasa aquí. ¿Eh? No nada más ella tiene el incógnito de que es lo que pasa aquí, sino tú también. Y ya, es el momento. Es el momento de que decidas. Es el momento de que te des cuenta de qué es lo que te pasa. Y no me digas que vas a ser totalmente desdichada porque no es cierto. ¿Sabes qué es lo que no puedo creer? Que el destino te está empujando a que tomes una decisión que es lógica, es irremediable. Y que no te des cuenta. Mamá, tu destino no es estar sola. No. No, para eso tengo a mi familia. Tú mismo lo dijiste. Eso no es lo que quiero decir. No, mamá. Deja de comportarte de esa manera. Deja de ser lógica y consciente y congruente. Mamá, ya. Órale, vámonos. Al carajo, vamos. Manda todo al carajo. Enloquece. Enloquece un poco. Es hora de que enloquezcas. Ya, hiciste un intento firme. Un intento congruente. Un intento desgarrador por amar a Jerónimo. Y no pudiste. No funcionó. Ni modo. A lo que sigue. A lo que sigue. A escuchar por primera vez a tu corazón y ser congruente con eso. Y si todo el mundo te va a juzgar, que te juzgue todo el mundo. Ni modo. Enloquece un poco, mamá. Luego recuperarás la cordura. Y luego te darás cuenta que a lo mejor, al ser cuerda otra vez, vas a tener un hombre ahí enamorado a tu lado. Y a lo mejor no. Pero por lo menos despeja tu duda. Mamá, sal allá afuera. Busca el amor. Sé congruente con lo que está brotando de tus poros. Deja de ser lógica, mamá. Te lo suplico. No, no te lo suplico. Te lo exigo. Es lujo. Gracias, hijo mío. ¿A dónde va? Se fue a buscar a María Inés Domínguez. ¿Que ella la perdió o qué pasó? Sí, pero ya la va a encontrar. Le va a dar vuelta a la página. Ay, Andrés, ojalá y le dé vuelta a la página. Bueno, para dar consejos, ¿y tú? ¿Cuándo vas a enloquecer? No, no. No, no. No.